Ay Pedrillo ¿Tienes la otra mano imposibilitada, Yuri? No, porque con dos manos probablemente te ayudes más ¿Qué haces? ¿Por qué lo quitas, macho? Porque es fácil quitarlo ¿Qué importa? Pero no lo quites ¿Y la otra mano por qué nada te lichas? Déjame, anda ¿Y tú por qué no te dices la cabeza para pensar? Dios te está haciendo tontería Tengo una cadena Tengo una cadena Tengo una cadena Yo colgo esto Una bolita de papel no Otra bolita Un hadita Un hada Ay, qué guapa Yuri, ¿te vas? ¿Te fuiste? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Esta era la estrella Esta era la estrella La estrella que lleva aquí ¿Es una estrella linda o fea? Linda Lo compré ¿Tú crees que tendríamos que comprar una estrella nueva? Esa mejor no la ponemos ¿Por qué? ¿Y por qué es un poquito fea? No ¿Y cómo la pongo? No sé, con un ganchito habría que ponerla Pues la teníamos que poner como un celo ¡Dame un celo!